¿Qué es el hielo ecológico? En la naturaleza o en el mundo hay tres tipos de hielo para patinar, ¿se entiende? Uno es cuando se congela un lago, como el de la foto, se congela porque hace mucho frío, te ponen unos patines de hielo y patina. Eso es hielo natural. Hielo artificial que mucha gente confunde con nuestro producto es cuando tú a través de generadores con energía provoca que el agua se congele, cubitos de tu casa del congelador o pistas de hielo normales o artificiales, como se llama actualmente. Hielo sintético es para patinar una superficie de un compuesto plástico con el que con patines de hielo, de cuchilla, eres capaz de patinar sin ningún gasto energético. Por eso nosotros le llamamos ecológico, que es mucho más bonito que sintético, seguramente a la hora de ir. Bien, antes de poneros el vídeo, que es el que va a hablar un poquito de la empresa, yo traía un esquema hecho para daros los 20 minutos de cuál ha sido la historia de mi empresa, pero para que me prestéis también un poquito más de atención, por lo menos el sector del público que se dedica a esto, en mi empresa actualmente tenemos una necesidad y es que estamos un poco perdidos. Lo decimos un poco, pero no decís mucho, un mucho perdido, en cómo deben de ser los próximos pasos que hagamos, sobre todo con un segundo producto, que os voy a pedir que estéis especial atención al segundo vídeo, al primero también, si no os importa, pero el segundo vídeo es el producto que queremos sacar en Estados Unidos y Canadá, porque lógicamente, porque hagáis una idea simplemente, esto del hielo es para patinaje, en Sevilla no me viene de tradición, como podéis entender, en España hay 16 pistas de hielo, alrededor de Toronto, solo alrededor de Toronto, en la provincia de Ontario, hay 1.000 pistas de hielo, de 1.800 metros cuadrados, con lo cual el mercado no está aquí, está allí, pero bueno, somos capaces, como ahora veremos, de haber metido un producto y ahora os contaré por qué se llama extraer hielo ecológico entre los líderes dormidos. Yo prefiero que primero veamos el vídeo, los dos vídeos, y luego seguir charlando, ¿vale? Si soy capaz de... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí mismo? Y, ¡van! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y llamé al canadiense Para decirle, era canadiense Que le podía echar una mano Que aquello no deslizaba lo bien que debería deslizar Para que fuera divertido El canadiense, acordaros de lo que dije antes Mil pistas alrededor de Toronto 16 en España Pensó que qué coño ha sido un español sevillano Dándole lesiones Directamente me dijo que no Me dijo algo muy interesante Me dijo, mire yo soy el líder mundial Y eso era cierto Y me dijo, llevo 20 años con el mismo producto Y a mí me funciona Esas fueron las claves para nacer el Trice El líder se había dormido Y además tenía un producto obsoleto En el mundo del plástico 20 años el mismo plástico es una barbaridad Las centrales nucleares, por ejemplo Hoy con 3 milímetros de plástico Sustituye a 100 milímetros de plomo Imaginaros lo cual es la tecnología del plástico Y yo no sabía qué era otro señor Ahí en ese momento nace Trice Bueno, un poco eso Y un poco de terror a mi mujer Decirle que había comprado algo Que verdaderamente nos había arruinado Y habíamos hipotecado el piso y todo Bien, innovamos Y cuando digo innovamos Busqué a las personas que me ayudaron a innovar Evidentemente, porque uno no puede saber de todo Y conseguimos en poco tiempo Y en mucho dinero Eso fue lo terrible Un producto que verdaderamente Era más divertido Se deslizaba mejor Y podía hacer ese sustituto de hielo artificial Acordado a aguas congeladas Para que fuera divertido Y fuera un producto verdaderamente sustitutivo A mí me preguntaban el otro día Hay dos capitales viejos Que están queriendo invertir en nuestras empresas Y me preguntaban Que era un producto muy maduro Y yo le dije que no Que era un producto incipiente Porque cómo consideraríamos Por ejemplo al coche eléctrico Un producto maduro e incipiente Hace 20 años Que se conoce los coches eléctricos Útiles son ahora Y se pueden usar Lo generalmente es incipiente Este es un poquito El problema que nos encontramos En que es un producto Que lleva 20 años Y además no ha funcionado nunca bien Nos dimos cuenta Que desde Sevilla Que es muy bueno para muchas cosas Pero para vender tecnología Y tecnología de hielo Un poco complicado No nos iban a echar mucha cuenta En cuanto a prescriptores Y dijimos Bueno si tenemos un producto Que seguro es el mejor del mundo Entre otras cosas Porque solo hay 12 fabricantes Y tampoco hay mucha pelea Simplemente 12 Esto pasa como El hockey sobre cuatro ruedas ¿No? Hay cuatro equipos Que dan cuarto No está mal Habiendo 12 Éramos capaces De habernos posicionado Los primeros Pero ¿Quién se lo iba a querer? Y la técnica de marketing Que usamos Fue Vamos a buscar A los grandes prescriptores Y que los grandes prescriptores Digan que somos los mejores Y para eso Lo que hicimos es Echarle un montón de cargos Llamar un equipo De la NHL Una empresa De hielo de plástico Es una cosa Como impensable Nadie de los 12 Lo había pensado nunca Y nosotros lo pensamos Le dijimos Oiga, tenemos un producto muy bueno Queremos que lo prueben Y a ver Hablamos ustedes Con un club profesional de hockey No sé si os había equivocado No, no Estamos tan convencidos Que queremos que lo probéis Y entonces se lo dije a este tipo Fue una anécdota Que creo que es divertida Le dije Mire, no se me ocurría ni otra cosa Y en ese momento se me ocurrió Si usted me da 12 minutos de su tiempo Y no me digáis por qué Dije 12 Se me ocurrió Estaba nervioso Yo me gasto 12.000 dólares En llevar el producto A Miami Para que usted lo pruebe Luego Esto salió bien Pero el tipo dijo Que había dicho que sí Por conocerme Por ver cómo era el loco este Que había dicho eso Lo llevamos a Miami A los tres días Eramos los patrocinados Bueno, patrocinados El producto oficial Y ellos nos contaron una pista Tener ya una pista En un equipo de NHL Convencer a Disney De que quitara su pista De hielo artificial Acordar Aguas congeladas Y pusiera plástico Que fue el segundo hito Ya nos estaban diciendo En el deporte Que éramos los mejores En el ocio Que lo dijera Disney Y era lo máximo Poco más o menos Fue lo mismo Ahí fue un poquito Incluso con más miedo Porque después de hacer Una prueba Con todos los hielos sintéricos Podéis imaginar Disney Americano Todos nuestros competidores Menos tres Americanos Como iban a comprarle A un señor de Sevilla A una empresa andaluza Hicieron una cata Para no cansaros Éramos los mejores Y el señor dijo algo así Como no tengo más remedio Voy a comprar Pero poneros al mejor precio Como no tengo más remedio Yo lo entendí mal Me cabreé y le dije Que el precio era el que era Tuve siete días Casi sin comer Pensando en que Disney No me iba a comprar eso Pensando en ir de rodillas De aquí a París Para decirle al tío Que por favor Que se lo regalaba Afortunadamente no hizo falta Porque llamó un momento Antes de que yo cogiera el teléfono Y lo compró sin descuento Todavía lo tengo enmarcado Y en el momento Me faltaba solo Lo que era danza O lo que era patinas artístico Y tuvimos la suerte Eso sí que fue una charla Como dicen en Andalucía En Las Vegas Nos encontramos a Zulaya Bonali Zulaya Bonali Es la mujer más galardonada En el mundo del hielo Le regalamos una pista Para su casa en Las Vegas Es un regalo magnífico Porque ella nos ha puesto En todos los foros Diciendo que somos los mejores Para lo que ella hace Con lo cual Hicimos que los tres grandes O tres grandes prescriptores Ocio, deporte Y dentro del deporte Patinas artísticos Nos confiaran Pero eso tenía Tenía cercanas Las puertas Porque quien nos puede comprar Nos pueden comprar O parques temáticos O family entertainment O algún ayuntamiento O alguna persona de eventos Que pone pistas de arquiver En ciudades Que lógicamente Cada vez se tiende a ser Más ecológico Y dicho sea de paso Porque siempre me viene bien Las pistas de hierro artificial Cada metro y medio cuadrado Consume como una vivienda Las 24 horas O sea, eso que veis En el nervio pasa De 600 metros cuadrados Son 400 viviendas Funcionando las 24 horas Bueno, eso siempre Como propicidad sublime Bien, ¿qué nos quedaba? Bueno, nos quedaba Que eso no era suficiente Nos habíamos estancado Nos estábamos estancados En 2 millones de euros Oficialmente 2 millones y medio De euros de venta Y queríamos hacer algo más Imaginaros Hay 7 millones De aficionados A la hockey En Estados Unidos En Canadá 7 millones de aficionados Contados Antes decía Que Bueno, antes Escuchaba a una persona Que inteligentemente decía Bueno, cuando llegamos A una empresa Alguien se está mirando La llave de la caja Nosotros tenemos Una necesidad Queremos Que esto Queremos venderlo Por internet Ya tenemos La logística preparada En Madrid Pero hay que lanzarlo Hay que lanzarlo De una manera Que nosotros Nadie de mi equipo Sabe hacerlo Sabe hacerlo Bien Sabe hacerlo Con la nueva tecnología Necesitamos Esa agencia Esa persona Esa que nos ayude Bueno, pues Al igual que hizo En ese momento Hace unos meses O hace unos años Con Ibarra Pero nos ayude Desde la medida De nuestra empresa Evidentemente A que esto sea Realidad A día de mañana Esto es un papel En blanco A las personas Que están aquí Es un reto Que yo lo lanzo A las personas Que están aquí También en web O teléfono Para quien lo quiera Y simplemente Os voy a contar Un anécdota Se sale un poquito De hierro Tiene poco que ver Belmonte Que sabía Era un torero Muy famoso Sevillano Le preguntaron una vez Que qué le parecía Un colega suyo Otro torero Belmonte ya estaba retirado Era mayor Y este hombre Dio una contestación Que a mí me impactó muchísimo Me dijo Me parece muy bien Pero yo siempre Le vi sentado Si Si lo que pretendemos Es Hacer lo mismo Que estábamos haciendo Hacer algo Que todo el mundo hace Con nada Algo que levante Algo que Belmonte Quiso decir Que no se había levantado En su vida Viendo la autoridad Era un señor Que daba pase Y él hace algo Y nada más Yo entiendo Que a lo que os dedicáis Muchos de los que estáis aquí Lo que preguntaba Juan Me decía Mucha agencia de publicidad Algo creativo Comercial de publicidad Es que tenía que dar Soluciones innovadoras Porque yo creo que Puedo aportar Desde la otra parte No conozco La agencia de publicidad No trabajo En ninguna de ellas Pero si sé Que quiero recibir Quiero recibir Cosas que a lo mejor No estáis muy acostumbrados A dar Y perdóname Yo no quiero provocar Usted se lo decía Juan Pero Yo todavía no he encontrado A nadie que diga Oye te voy a cobrar Muy poquito Y me apunto A tus resultados Por ejemplo No he conocido A casi nadie Bueno A mí no me ha pasado No he conocido A casi nadie Que venga con ideas Que yo tenga que sentir Yo que yo Espera, espera Que eres muy atrevido Y no he conocido A casi nadie Que piense en el público Que ahí yo tengo que ir Si me van pensando En que me agrade a mí Y eso siempre es un error O lo que es peor Que le agrade a su jefe creativo O que le agrade al director Yo tuve que trabajar Con Telefónica Mucho tiempo En otra actividad Que yo le recitaba antes Y el problema era Que Telefónica No hacía los estamp Para el público Que compra Telefónica Sino que le gustara Al director de marketing De Telefónica Con lo cual siempre era lo mismo Porque el director no cambiaba Bueno Yo espero Espero que haya un reto Conocéis la empresa Ahora os puedo dar más datos Sobre facturación Lo que os parezca No sé si es la hora Cualquier dato que desejitéis más Si a alguien se le ocurre Y perdonadme que me aproveche En esta secuestración Es muy difícil Que se le pueda aplicar Hasta que se apunte Todas las cosas Que estoy explicando Me hay un millón brillante Yo estoy un poco En desacuerdo Con mi anterior Con Delia Que me gustó toda la conferencia Menos una cosa Y es que el esfuerzo Lo más importante Yo creo que no Yo creo que lo más importante Es el dinero Hay un señor Que en este cacharro Es un iPhone Que casi todos tendremos Seguramente Se le ha ocurrido Meter una ventosidad Y venderla a un dólar Ha obtenido un millón de dólares Desde luego Ha hecho poco esfuerzo Solo grabar una ventosidad Y ponerla en el app De esta historia Un millón de dólares Más rico De este cabrón ahora O sea Eso no es esfuerzo Eso es ingenio Y de lo que estoy totalmente convencido Es que eso también Hay que romperlo No esforzándonos más Vamos a ganar más dinero Con seguridad absoluta Es ingeniándonos más Pensando más Y yendo más Al centro de esas cosas Eso es Sí Pero no es un esfuerzo Es esforzándonos En pensar cosas distintas Y en pensar Eso que las reglas han cambiado A propósito Nuestro logan es Las reglas han cambiado Hace siete años Pero si uno fuma Un poco premonitorio No sé si Pues está estupendo No hace falta más